Buenos días a todo el mundo, que estamos de nuevo en Mapachando, con la inestima de la compañía de Laurel. ¡Eh! Yo soy el Fangor, co-dueño del canal, y soy la persona que está jugando al Flushplucker City, que es básicamente un juego que va de... estamos en un loop temporal, el juego cree que es mucho más inteligente de lo que somos nosotros. No digo que esté equivocado, digo que lo cree. Y entonces está constantemente planteándonos ahí dilemas morales del palo. Y si creas una paradoja temporal, y nosotros, bueno, vale, ¡Ah! Era mala idea crear la paradoja temporal. Y pues, ¿para qué me dices que lo haga? ¿Para qué me dices que lo haga? Explícame. Yes. Mira, aquí está, ahí sigue la misión. Pues eso, ahí sigue la misión. ¿Una tarea de Herculean? ¿Qué es lo que es? Lo de las cuatro placas. Vale. La tarea para hoy es evitar que el suicida se espuzole. Sí. Y sabemos que si le decimos a Seiko... No, 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 no. Si le decimos a Sencio, creemos que esta persona va a romper la regla de oro, lo que nos va a decir Sencio va a ser, ¿qué movida? Apañalo tú. A él, a él, a eso iba. El tema está en que eso nos lo dice con meollo específicamente porque es rival político. No sé si con el resto nos va a decir lo mismo. Lo que pasa es que si arriesgamos un poco a darle información a este pago. O sea, igual nos da información, igual condenamos a alguien para el resto de looks. Que no creo, porque este pago no está haciendo nada de un look para otro. Ya, yo más bien pensaba que probablemente sería un... No voy a hacer nada con lo que me habéis dicho. Probamos uno de los que nos cae mal. Espero que tú te acuerdes de los nombres de esta gente. Vamos a ver. ¿Quién va a incumplir la regla de oro? Creo que sí quién es. Es... Aurelia. Vale. ¿Por qué dices eso? Eh... Es una imustrera. Está vendiendo una salida, pero es una que es cicuta. Delezable, pero... ¿Rompió la regla de oro? ¡Ah! Aquí te estás firmada, 13-14. Hombre, pues no. Parece que a los dioses nos preocupa su comportamiento y es imposible que ella sea la que buscas. ¿Por qué es imposible? Parece que tendrás que seguir contra la investigación. Bueno, ¿queréis preguntar algo más? Sí, venga, dale, vamos a ver más gente. Venga, ahí va. Vamos a ver... ¡Ay, mierda! Muy bien, venga, una paradoja. Sí, sí, estupendo, ¿eh? Creamos una paradoja. Sí, sí, sí. Sí, lo que tú digas. Venga. Vale, espera, 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 espera. Hostia, es que la mayor parte no... ¡Ulpio, venga! ¿Por qué dices eso? Dale, dale, venga. Creo que está resolviendo ese secreto con sencilla antes de que haya desaparecido. Sospecho que sabe lo que ocurrió. O sea, sospecho. Sé de confesar que no lo tengo mucho aprecio, Ulpio. Pero vas a necesitar mucho más que especulación para llegar hasta el fondo del asunto. Parece que tendrás que seguir contra la investigación. Digamos lo que digamos. Vamos a decirle a todo el mundo a ver qué dice. Me pidió ayuda para vivir a convertir a la gente en oro para obtener beneficios. Te va a decir que da igual. Está especulando con el precio de las mentiras. No recordaba yo eso. Pero eso es abominable. Aunque no se haya roto la regla de oro, al hacer eso no es difícil imaginar que este comportamiento provoque que alguien sea proclive robar o actuar con violencia. Gracias por informarme. Antes de continuar, debo preguntarte esto. ¿Tienes la certeza de que es él? Me ha servido. Nobody expects. Es él, venga. Sí, es él. Bueno, en ese caso, aunque me duele mucho hacerlo, tengo que actuar con decisión para asegurar la supervivencia de mi pueblo. Como magistrado, lo declaro enemigo de Roma y autorizo que los coquetes inmediatamente. ¿Eso no incumpliría la regla de oro? No lo creo, la verdad. No es ningún pecado mantener el orden legal como magistrado. ¿No tendrías que juzgarlo primero? Así que ahora resulta que sabes mucho de derechos humanos, ¿no? Escúchame. De ahora ya no formamos parte del imperio y nos las tenemos que arreglar para que no nos eniquilen. Si hay un momento para tomarnos la justicia por nuestra mano, es precisamente este. Considéralo un acto preventivo en defensa propia. Piensa en las vidas que salvarás. ¿Y si la regla de oro es este señor? Porque está como muy seguro de que eso no va a romper la regla de oro. No, esto me da mala espina. Venga. Igual preferirías sentir que eres responsable de las muertes de toda la gente de la ciudad. Ahora no es momento de cobardías con la excusa de la introspección filosófica. Es momento de actuar. Te han dado una orden. Llévalo a cabo. Soy militar. Tengo pinta de ser militar, señor. Este no es mi jefe. ¿Cómo quieres que lo ejecute? Como puedas. Diría que con el arco que llevas debería gastar. He cambiado de idea. No sé si es él. Muy bien. Para ciertas que siguen de investigación. Bueno, así que esa es una manera de que podamos matar a Asencio, comillas, legalmente. Bueno, bien. Bueno, Asencio no, porque él nos tiene que dar la orden de madre. A Asencio no al otro, al otro matado. Sí, el tema está aquí en la regla de oro la incumpliremos igualmente. Bueno, no lo sabemos seguro. Vale. Yo pondría a todo el mundo. O sea, es que da igual. Es que si lo que va a hacer va a ser autorizarnos a matarlos. Yo lo que quiero ver es si nos da información. Yo lo que me parece que está pasando aquí es... Para la mayor parte te va a decir, me da igual, no me importa. Pero para otra gente te va a decir, te autorizo a que lo mates. Es muy curioso que no haya dicho que me hoyo, es enemigo de Roma y por lo tanto lo puedes matar. Ya. Pero bueno, venga, sí, dale domicio, venga. Está intentando intimidar a la gente para que vote a mayorlo. Ha estado teniendo sobornos para permitir que la gente hable con... ¿Intentando intimidar a la gente para que vote a mayorlo? Eso me han dicho. Este comportamiento es verdaderamente abominable y socava los pilares de nuestra democracia. Eso sí. Eso sí. Venderle cicuta a la peña, no. No. Gracias por informarme. Antes de continuar, debes preguntarte esto. ¿Tienes la certeza de que es él? Él nos va a decir que lo matemos. Sí. Pues entonces... ¿Qué quieres hacer? Porque si le decimos que sí, nos va a decir que lo tenemos que matar y que si no somos unos caguetas. Y que el arco si se saca es para usar. Yo lo que quiero es darle... Preguntarle por cada uno de ellos a ver si nos da información o algo. Pues entonces, dale a pensándolo bien, no crees, ¿eh? Porque si no... La verdad es que sí, me estoy haciendo. ¿Es Galerio? Ese es Sonic. Es un esclavo huido, está cabreado y te la tiene jurada. Y ya ha matado antes. Amazing. ¿Has conseguido sacarle todo eso? Bien hecho. Me había dado cuenta de sus miradas desdeñosas, pero no sabía que fuera tan peligroso. Gracias por informarme. ¿Tienes que hacer de creer? No. Me está pareciendo bien maravilloso. Sí. Lucrecia. Es que, entre dos cosas, quiero saber qué es lo que sabemos de cada persona que usamos para acusarles. ¿Y a quién está dispuesto este señor a matar? Sí, sí. Por ejemplo, porque me oyo, no. Aurelia tampoco. No, 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 no. Amenazó con arañarle los ojos a Deseo si volvió a perder un paciente por su culpa. Sí, esto es porque Deseo no le vendía la medicina. Bueno, pues era mejor que te asegures de que no ha perdido el paciente, ¿no? O sea, como sea, hazlo. Ese no nos deja matarla. Curioso. Esencia. Esa esencia. Va a ser, va a ser. ¿Por qué dices eso? Parece muy tranquila respecto a la desaparición de Sencilla. Rascando el fondo del barril, ¿eh? Con las acusaciones. Da igual, estamos aquí. Full acusica. Parece que te agarras a un clavar dentro. Te aseguro que le preocupa mucho su hermana, igual que a mí. Parece que tendrás que seguir. Vale. Yo ya a estas alturas no sabría mandar la mierda, pero bueno. Se está volviendo cada vez más adolescente hacia Virgilio por su sexualidad. ¿Esto no lo habíamos solucionado? Sí. Entonces, es mejor que encuentres la forma de la que a mí bebea, ¿no? Te veo más que capaz de mantener a rayos a esa idiota. Ve y hazlo. O sea, cosas que provocan, que justifican la muerte de una persona. Especular el precio de las medicinas, esto vale bien matar. No, no, no basta con que este señor vaya y diga, deja de especular. No, hay que matarlo. Pretender comprar el voto de los demás. Hay que matarlo. Muerte. Este señor era un esclavo fugado y te la tiene jurada. Muerte. Cuando gana las elecciones, te va a matar. Tienes que evitar que gane las elecciones. Sí, sí, es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso, ¿no? Es como si las tres personas que te ha autorizado a matar fueran como de bastante baja estofa. En plan, esclavo fugado, gladiador... ¿Y cuál es el otro? Mercader. Mercader. Virgilio. Al menos un residente considera que su sexualidad lo convierte en un pecador. ¿Por qué? Porque prefiera acompañar a otros hombres. Esos ridículos romanos siempre han sido tolerantes de este tipo de predilecciones. Es solo que no puedo creer que sus preferencias innatas puedan romper la regla de ahora. Yo, en su lugar, buscaría el idiota que han decido esas acusaciones. Te lo hemos dicho y nos has dicho, no me vale, o sea, bien. Sí. Vale, entonces quedamos que la lista de pecados capitales son, uno, interferir en la democracia. Dos, especular por el precio de las medicinas y bienes de primera necesidad, podemos asumir que no son solo medicinas. Y tres, tenerse la jurada de los ricos. La humanidad es tinta, ¿no? Porque si no estás especulando con bienes básicos, se la tienes jurada a los que están especulando con bienes básicos. Por lo tanto, no queda humanidad. Todo el mundo en su casa, chicos. Cerrar. Este también nos pone lo del asesino y su secuestro sencilla, que yo diría que guardar antes. Pero lo del asesino no nos ha dado la salción. Igual las preguntas. ¿Podrías llevarme de vuelta a mi época? Si ha entendido bien, el de Sol de Prosa Espina, ese problema debería solucionarse por sí sola. A ver si puedo explicarlo. A ver si puedes. La, 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 es lo mismo de siempre. Claro, sí. A ver. ¿Entonces lo del asesino? Chapa atrás. ¿Cuál es tu historia? Sexto sencilla imperiosa. Vale. ¿Qué es un decurión esto, por favor? Sí, bueno. Es un oficial de caballería. Yo tenía triumpto hombres a mi cargo. Este era mi uniforme. ¿Por qué la llevas todavía? Como magistrado, suelo vestir con una toga. No obstante, puede que hoy necesites oír lo suficiente para crearte el portal y me ha parecido prudente. Vamos a ver otra cosa. A ver, ¿cómo me llevas hasta aquí? Gracias, lo mismo. ¿Cómo me llevas hasta el magistrado? Lo mismo, vale. ¿Sabes cómo salir de aquí? Si lo superé, ya habría sacado a esta gente de aquí. Seguro. ¿Qué opinas de la regla de oro? He tenido mucho tiempo para pensarlo, a ver si puedo resumir mis pensamientos. Siempre considero que mi estrella guía es el bienestar del pueblo romano. Nuestra supervivencia y prosperidad siempre han dependido de que honremos la paz de los dioses. El acuerdo sagrado entre los dioses y las gentes de Roma. ¿Qué acuerdo? ¿Dónde está eso escrito? Da a los dioses lo que quieran y todos progresaremos deshonralos y todos moriremos. Así de simple. A eso se le llama chantaje. Bueno, y religión. También. El verdadero enemigo de este lugar no es la regla de oro, sino los errores de los humanos. La tentación a caer en la degeneración, la gula y la soberbia. Espero que se responda a tu pregunta. Tienes razón, que es verdad. Que está justificado cargarse a todo el mundo para impedir que alguien cometa el terrible pecado de bajarse una caja entera de bombones de una sentada. Es cierto que no podemos tolerar que una persona coja una caja de bombones y haga tracatrá sin compartir. Muerte. Muerte. No dice nada de lo del asesino. Pues nada, mejor continúe con lo mío. Porque pone Asencio, ¿verdad? No lo he leído mal. ¿Cuenta el Asencio lo del asesino? No sé por qué no nos dejan. Igual tenemos que volver a decir lo de Malleolo. Lo de Sencilla. Volver a decir lo de Malleolo. No, es igual, déjalo. Vamos a buscar lo de Suicida. Entonces, ¿matamos a alguien y terminamos el loop? No, vamos a buscar al Suicida y le preguntamos lo de Sencilla. Seguimos en el loop. No hemos empezado. Es el mismo loop en el que se ha tirado. O sea que hemos terminado y hemos cargado partido. Ah, vale. O sea, salvo que queramos hacer algo, la opción es robar. También podríamos robar algo. Hombre, por ahí viene Sonic. Sonic. Qué bien, Noejo. Qué simpático. Vamos a hablar otra vez con Aurelia, a ver si hay suerte. A ver si uno va a ver si. A ver si es sospechoso que nos diga que está ocupada. Sí. Quiere decir como que se ha caducado algo de este run. No, igual es que nos odia. A ver si ahora. Yo creo que es menos que no tiene tiempo y que en este run ya se ha enfadado con nosotros. Pues sí, sumir a ver si podemos robar el vino, yo que sé. Lo estoy buscando y no lo encontramos. Buena cerveza. Cerveza, 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 más cerveza. Vial. Vial, no me acuerdo. ¿Qué tiene el vial? Aparte de mi dinero. Vial, es un vial. Perfume. No me he acercado tu dinero. Ya ve el cofre de Aurelia. Que creo que ya tenemos. Ya ves. Ya ve el cofre de Aurelia. Necesitamos volver a robar. ¿El día de Aurelia? ¿El día lo habíamos veído? Creo que sí. No, supongo que nos lo tiene que dar. O sea, no podemos robarlo porque solo ella sabe en esta. Sí, en ese momento es que en este run ya se ha enfadado con nosotros. Yo no me acordaba, pero... No, en el que se ha enfadado con nosotros en tres run seguidos. La única solución es... Fue interrumpido, puede que de forma trágica. Interrumpen mucha gente. Hasta que hay muchas casas y yo no recuerdo dónde. Volvamos al mercado. En el mercado había un montón de gente. Igual podemos hablar con alguien. Esto está haciendo el cardio. Madre mía, estamos aquí todos en plan de... Estamos atrapados, la vida es súper turbia. Nos cruzamos con Sonic. Buenos días, que todo vaya bien. Que la primavera es la leche. Qué guay, las flores. Ay, qué bien todo. Oye, ¿y si es terminamos a los ricos? Mira, me vas a pirar. Mira, me anda. Ah, mírale, mírale, mírale. Limpiando. Vale, habla con él. Madre mía, de girarse, tío. Eres tú de nuevo. Tengo que irme. Ha sido un placer verte. Chao. Este a lo suyo. De nuevo. Tengo que irme. Oye, ¿a vosotros os ha venido Mapacho? ¿Os ha dicho hola y luego se ha ido? Siempre saludaba. ¿Dónde tendrás vino? No, solo tiene Aurelia, aparentemente. Es la única persona en la ciudad. Bueno, colección de tintes. La color de la ropa parece que estos se han extraído de plantas e insectos. Podría ser peor, se podrían extraído de, no sé, el aire. Te doy la bienvenida, viajante de tierras lejanas. Encuentra pruebas que relacionan a Mayerolo con lo de Quincio. Eso no lo podemos hacer porque dependemos de la mujer. Y para eso tenemos que darle vino a Claudia. Y para darle vino a Claudia le tenemos que caer bien a Aurelia. Y para caerle bien a Aurelia le tenemos que ofrecer riquezas. Tenemos los huevos de oca. Creemos que con eso es suficiente. Pero en este run no nos habla porque está muy enfadada. Entonces te los giras y enterra. Espera, vete a un hombre virtuoso. Tendré que hacer que se vuelva popular entre la mayoría de los votantes. Yo creo que eso es haciendo que salga un montón de gente. Sí, pero vamos a hablar con más peña a ver si podemos de alguna manera decirles. O ya has pensado en Sonic. Sonic es majísimo. La chica del pan, por ejemplo. El tema está en que... De que te hagan un cutesín de cómo se levantan y se giran. No hace falta. Ponme ya hablando con ellos. O sea, el tema está con lo del Galer... De Sonic. Es que Sonic todavía no está convencido. Porque no es suficiente gente que le apoye. Así que hasta que no haya gente que le apoye, él no estará convencido. Entonces esto no avanzará. Creo. Sí, yo creo que tendríamos que empezar un run nuevo. Pero es por exprimir este run de alguna manera. Hay un grafite ahí. ¿Lo has visto? El ladrón opio me ha robado la cartera y yo... En cada cajito esto no tuvo la oportunidad. Hostia, es que se pusieron todos a escribir las paredes en cuanto el dios empezó a gritar, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Un dios hablazo? ¡Rápido! ¡Traedme las ceras! ¡Rápido! Tiene el plasma de esto. A ver, podemos intentar avanzar un poco el tema de la placa griega. Es que está Dully y Dully nos va a decir que no nos da la placa griega. Claro, es solo esto. Ahí. Nos conocemos de antes, sí. Tengo que irme, nos tenemos que ir para todo. Es verdad, es verdad. Está esta señora aquí, habla con esta señora por si acaso. El mío es... ¿Qué que hice? Vivo muy confusa. ¿Esta no está en otro sitio? Sí, pero se ha movido. ¿Se pueden mover? Sí, mueve. Me ha usado el modo foto y me ha salido un logro. Sí, sí, sí. Se está moviendo todo el rato. Vale. El tema está en que esto estaría... A lo que voy a decir, creo que ahora mismo, tal como estamos, no podemos avanzar nada en este run. Vale. Por eso digo que con las tareas que tenemos no podemos. Una opción que tenemos es hablar con todo Perry, a ver si alguien nos dice algo que nos abra una misión. Pero si no, con lo que tenemos ahora mismo, nada. O sea, yo creo que igual... Ah, igual la podemos hablar con la señora y decirle que se ha suicidado su amigo. Ah. Que se ha suicidado por nuestra culpa. Si no hubiéramos ido, igual seguiría ahí subido. Y yo. Galeria, me acabas de hablar la vida. No le hemos preguntado a esta mujer por la regla de oro. Nos cansaríamos de hablar con gente. A ti. Nuestra sacerdotisa y Kithio me dijo una vez que esa es la forma que tienen los dioses de crear una ciudad sin pecados. Que sí, hombre. Pero si eso es así, sea cual sea, la deidad es responsable. No lo ha pensado lo suficiente, tías. Ya entiendo. Esto lo estás diciendo. Quiero decir que para lo único que sirve es para que la gente mala oculte mejor sus pecados y para que la gente buena tenga demasiado miedo de defenderse. Sí. Para que termine. He visto a meollo a Claudia y a Domicio hacer llorar a hombres hechos y derechos. Romanos no lloran con facilidad. Son alfa males. Nunca le han hecho daño físico a nadie, pero ese es el problema. No les hace falta. Sí, es que es bastante estúpido. Tienen asustada a la gente porque todos saben que meollo es el favorito en las elecciones de hoy. ¿A quién matarás tú? No te preocupes, estoy tratando de resolver eso. ¿En serio? Que la fortuna te sonría. Bien. Y además está el tema de que si estás bajo techo no te ven. Así que bajo techo mata a quien quieras o algo, no sé. A rastros. No, no. Qué arco dorado ni qué. Usted no me lleva ningún arco dorado. Qué arco dorado ni qué niño muerto. Vale. A ver. ¿Qué haces? Pegarle el tiro a alguien y intentar abrir esta puerta. Bueno. Robar, quizá, ya que estamos. Vamos a robar. Bien. Y así nos llevamos el dinero, al menos. ¿Qué es lo más cercano? No sé a alguien que nos cae bien. Horacio. ¿Conocemos a Horacio? Es uno de los soldados, pero no sé quién. Le vamos a robar. ¿Y por 15 denarios vamos a encontrar este pollo? Bueno. ¡Sofar! No me acuerdo dónde está la puerta. Ay, es que va ahí. Oh, no. Espera, ¿qué? ¿Le puedes pegar un tiro? Eso voy a... Sí puedo. No, no puedo. No puedo. Pues entonces no era buena idea venir a... O sea, no podemos entrar ahí. Au. A ver. No podemos hacer que nos persiga y luego entrar. Pero me parece muy exagerado. No, no. Vamos a continuar desde el último archivo de guardado. A ver cuándo será esto. A ver, tampoco hemos conseguido nada de nuevo. Solo un par de diálogos. Ya. Robamos y empezamos en loop. Sí, me parece bien. Bueno, la verdad es que... Porque así como donde antes teníamos varios vías de exploración, ahora tenemos como una un poco recta. Sí, tenemos lo de ulpio y gracias. Y que yo espero que esto no sea ir, decirlo de la sencilla, que nos suelta una frase, se tira, nueva frase... Ah, vale, sí. Fantástico, pues hala, venga, vamos a robar algo. Pues eso. El cofre de Aurelia tenía un porrón de denarios, podemos robar ese. Vale. Pues ya vamos. Pues eso, que yo espero que no sea... Una frase, se tira, vuelve a hacer el loop, vuelve a ir. Siguiente frase, se tira. Porque dije, iba a ser bastante chungo eso. No, yo también lo espero, pero ya no tengo fe. Lo deseo más que esperarlo. Me voy a dar que más grande era algo. ¿Esta señora alterna entre...? Yo no he sido. No sé qué ha pasado. ¿No has robado nada? No. ¿Entonces? No sé, creo que las variables se han liado un poco. Así que bueno. Vale. Sencio, date un poco de prisa. Sí, no, cuando quieras, Sencio, ¿eh? No es como si se estuviera muriendo gente, ni nada. No. Y opa. No tiene tiempo. Bye. Debería siguiendo esa estatua, ¿eh? Normalmente no está ahí. No, no, no. Yo creo que puede ser una de las que no se ha venido al mercado o algo por el estilo. Vale, a ver. ¿Hay algo nuevo para Sonic? Seguro que sí. Porque estamos jodidos otra vez. No, nos habíamos curado. Se va a romper el arreglador dentro de poco. Necesito que las llegas a todas de tu Asensio. No. Esto no. Tengo bastante razón. El primero. Ciertos asuntos con los que hacía. Escucho. Mira. Rufio ha estado amenazando a Virgilio. Si le das algo de corteza. Ahora, aquí antes era solo de la corteza. Ahora, además, se calmará. Vale. 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 Se nos ha mejorado eso. Bien. Ahora vamos a ir a lo alto del templo a decirle a este señor que Sencilla no querría que él se matara. Cuando Sencilla en realidad probablemente se la pela muy fuerte. Pero bueno, mentira. La gente está justificada para que no se espochoche de un alto. Por ahí mejor. Por ahí. Es muy confuso. Vamos a decirlo ya. No se enfada que solo es reumán. Solo es reumán. Madre mía. Se ha arreglado un poco de corteza de sorce. Te la dan y te lo pones en el inventario, te lo equipas. Pobre lo que se arreglaría si se hubiera inventado la espirina. Lástima que no nos cogimos de trasfondo químico. Nos cogimos tener dos manos, que ya es más de lo que hemos tenido en otros juegos. Sí, a menos siempre los usa. Mira, Sissi Baila, Sissi Baila, Sissi Baila. ¿Qué estaba haciendo el señor cuando lo doraron? No, no, no. Empujar una... Te la bienvenida, la regla es un poco horrorosa. Ja, ja, ja. Hostia, ¿qué está pasando? Oh, no. Oh, no. No, 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 no. Por favor, Gulpio. Ayúdale, hándale con él. ¿Esto es lo que habría querido sencilla? ¿Tú lo sabes? ¿Cómo es posible? Bueno, nunca se lo he dicho a nadie. Nunca me creería si te lo dijera. Bueno, si tú lo dices... Así me gusta que... No lo entiendes. No quiero hacerle daño a nadie. Solo quiero que acabe todo esto. Quizá pueda resolver tu problema. Solo tienes que no botar a Meollo. Es demasiado tarde para eso. Julia y yo hemos hecho un pacto y ella se tomó la cicuta por la mañana. Ah, claro. Si hubiéramos venido y no la hubiéramos salvado... Si me retiro ahora hasta esta vez, anda, no puedo hacer eso. Lucrecia fue capaz de coger algo de Silvia a tiempo y salvarle la vida. Se se recuperará. ¿Eh? ¿En serio? Eso lo cambia todo. Pero todavía debemos cumplir nuestra subidumbre por deudas a ese monstruo. A menos que tengas 2000 denario para pagar nuestras deudas. ¡Tres veces! 2000 denarios tres veces. Espera, ¿para qué necesitas...? Para que nos vuelva a explicar... De hecho, sí. Julia y yo estamos atados a Meollo con nuestras deudas. Podría decirse que somos esclavos. Y eso es todo lo que nos costaría recuperar la libertad. Ya veo. ¿O cómo habéis acumulado tan grande? Información, información. Ah. O sea, que es culpa mía, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿What? ¿Qué? ¿Pero juego? ¿De qué vas? ¿Le vamos a pegar un tiro a esta señora de verde? Señora, pero corra con un poco más de entusiasmo. Le podría haber agarrado. ¿Pero qué cojones? ¿Juego? Mira, ¿sabes qué te digo? Pégale un tiro a... No sé. Ve a robar a Aurelia. Ahí. Bueno. Esto es hace un minuto. Ya vamos partida. Bueno. Pudiendo robar. Pero esto ha sido ridículo. O sea, Pavo, solo te estoy preguntando dónde ha salido la deuda. Ah, que es culpa mía. Me tiro. ¿Qué? He sido muy del chiste este de... Houston, tenemos un problema. ¿Qué te pasa? No sé, tú sabrás. O sea, muy bello. Mira, fantástico. No puedo hacer eso. Vale, no pasa nada. El vieja fue capaz. Sí. 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 Hostia, puta. ¿De verdad? Un momento. Entonces, supongo que quieres que trabaje para ti. No, serías libre. ¿En serio? ¿Harías eso por nosotros? ¿Por dos completos desconocidos? Bueno, tú no sabes si conozco a la otra, ¿eh? Igual somos amigísimas. Y, sobre todo, porque es en plan, si le respondo, sí, trabaja para mí, no, que me tiro. Si le respondo, a ver, ¿podemos hablar? No, que me tiro. Es como, hostia, es que... Se ha le quedado buen día que me tiro, ¿eh? Por supuesto. Parece que hoy los dos somos afortunados. ¿No ha salido como pensaba? Gracias. Pensaba que la gente como tú no existía. Toma tu dinero. Venga. Que se ha salvado la vida de Ulpius. Voy a pagar nuestras deudas de inmediato. Desearía que hubiera alguna forma de pagártelo. No obstante, no tengo más que la túnica que llevo puesta. Quédatela. Quédatela, por favor. Voy a arreglar las cosas conmigo y a comunicarle las buenas noticias a Julia. Gracias de nuevo. Nunca olvidaré lo que has hecho con nosotros. Julia podría habernos dicho que pagáramos también. ¡Hola! Otro Sonic. ¿Cómo va a funcionar esto en el siguiente look? Le daremos los dos mil a... Pero, o sea, en dos loops nos quedamos sin dinero. Bueno, bien está. Tenemos que robar mucho para comenzar. No lo sé, chico. No lo sé. Oye, hemos perdido dinero. Porque no hemos robado. Porque aún nos morimos. Entonces no robamos lo que habíamos pillado. ¿No teníamos seis mil ya de base? Había una bolsita. Y esa bolsita la perdimos porque nos metimos con el final de este señor. ¿Te puedes asomar a ver si hay un cadáver en la villa de Meollo? Esa es buena. Que habíamos querido mirarlo. Esa es buena, esa es buena. ¿No? Perfecto. No podemos asomarnos a ver... Hostia, pero... Pero cuánto pesa este señor. Habla con esta pava, a ver. ¿Pero que hizo un agujero de tres metros? Sí, sí, sí. ¿Y se desintegró? Sí, 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 sí. Lo que has hecho ha sido extraordinario y nunca lo olvidaré. Te doy las gracias por estar aquí. ¿Te puedo ayudar en algo más? No. Ya he hablado contigo cuando estabas en trauma. Es usted levemente inquietante, señor. Ah, es una pena. En otro momento, ¿eh? Cuando te sientas solo y tal. Me llamas. ¿Cómo vas a empujar esto? Está tocando en la punta de los deditos la piedra, ¿sabes? En plan, la está masajeando ligeramente. De... Es por aquí donde tienes la contractura. Te puedo, no sé, ayudar en algo. Vale. ¿Ese edificio qué es? ¿Hemos estado alguna vez? Es un margoncito. No voy. Hemos estado antes. Es donde estaba el dono que era un pan. Detrás del... Ah, es verdad. Detrás del templo hay dinero, así que igual nos conviene empezar a robar, por si acaso, cada lupa a partir de ahí nos va a costar dos mil denarios. No, donde hay dinero guay es donde se hacen las votaciones. Yo robaría todo. El dinero detrás del templo, el dinero de las votaciones... ¿El dinero de las votaciones? Todo, todo. Todo el dinero que se pueda. Ahí, aquí, aquí, aquí. Aquí, roba. Se hace mucho tiempo que no roba. 45. 45, bueno, con eso no hacemos mucho, esto es verdad. Sonic, venga por tu título. Venga, para arriba. A robar, a robar, a robar, a robar, a robar. Arriba, recuerda bajar en lugar de tirarte, bajar usando los piececitos. No es más. 1052. Esto ya es otra cosa. Sí, igual en cada run, si lo robamos todo, podemos conseguir dos mil de oro. Sería un poco horrible. Esto ya lo veremos en el siguiente run, qué pasa exactamente, porque igual... Yo qué sé. Es que de verdad, en plan, dejo dos mil aquí y que los coja... Bueno, da igual. ¿Qué más? Aurelia. Sí. No, por aquí no, porque me tiro y me caigo. Voy a ir por el camino. Esto acaba de ser un arco de personaje. O sea, me va a parecer bellísimo. Esperaba los créditos. En plan de... Y así aprendió la lección. Directed by. Pegaremos a un día. ¿Tú crees? Es que esto todavía me sigue. ¿Por qué me puedo apartar a esta señora? Pero igual tienes que encontrar una habilidad que es, no sé, patada. Sí, ya la tenemos, pero solo con unas datos concretas. Es terrible. Patada es tarea. Estoy por grabar antes, por si la volvemos a cagar con esa audiencia. No tenemos que volver a hacerlo. Me parece bien. Aurelia, Aurelia, por favor. ¿Qué quieres que te digamos? Aurelia, una pregunta. ¿Qué es lo que más te gustaría oír? No, no, no. ¿Qué pasa ahora? ¿Por qué no? Pues no estás hablando con nadie. ¿Habla con Livia? Ahora mismo está hablando. ¿Con Livia? Ya está. O sea, era porque estaba en mitad de diálogo. Ah, me alegro que hayas venido a visitarme. Soy Aurelia, hay una luz en tus ojos. Gracias, tengo la suerte de haber recibido una educación excelente y muy cara. Bueno, ya que sacas el tema, vayamos al grano. ¿Cuál es tu precio? ¿Por qué tienes el cuello torcido? No lo sé. Llevo miles de denarios encima. ¿Dónde están los huevos? Por eso. ¿Cuál es tu precio de qué? Va, yo también tengo todo eso. Si tuvieras al menos 10.000, quizás las cosas podrían ser distintas. Oye, ¿te puedo vender los huevos? Retiro lo dicho, de pronto has dejado de parecerme tan intrigante. Olvidemos lo que ha ocurrido para que al menos podamos hacer negocios. Así que, ¿qué te trae a mi taberna? Bueno. Bueno. Ahí es vino. No está a la venta. No está sin romántica. Carga partida. Bueno, ¿qué me impide buscarla sin más? A ver, aunque pudieras abrir mi armario cerrado, que no vas a poder estaría rompiendo la regla de hora. ¿No crees, idiota? ¿Dónde dices que estás armario? Vamos a buscarlo. Y carga la partida. Luego, o sea... Sí. O sea, primero buscamos el armario. Yo no veo. No. 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 Esto es lo de Lilia y Ulpia. No, no. No, no. Esto no es un armario. No sé, chico, carga partida. Sí, además también que necesitar 10.000 linarios. Suena un poco a cuando te pedían no sé cuántos mil de PokéDólares por una cola Slowpoke. Que era como, bueno. Y esto por qué, cabrones. Porque queremos que farmees y podemos decir que el juego es 20 horas más largo. No. Yo creo que lo que querían era tongarte. Y la mayor parte de la gente respondía con, no, gracias. No me gusta ser tongao. Está ocupada. Por eso quería que hablaras con Lilia, por si acaso. Porque si no podías hablar con Lilia es que tampoco podías hablar con ella. Igual lo del armario cerrado es literal el sitio donde está la estatua y por eso no podemos entrar. Ah. Pues igual es eso. Bueno, me voy a poner aquí. A ver. Es educación excelente y muy cara. Tengo este arco dorado de valor incalculable. Ya veo. Y esa te haría de tener más dinero que el que eres en el exterior. Pero aquí abajo eso no tiene apenas valor. ¿Qué más tienes? Pues nada. Tenemos que conseguir 10.000 dineros. Es decir, lo dicho. Te has dejado de parecerme tan intrigante. Vale, venga. Au. ¿Seguro que ninguno de los otros diálogos nos decía nada? Yo creo que no, eh. 10.000, tío. Bueno, teníamos 6.000 hace nada. Lo que pasa es que íbamos tirando el dinero por ahí a lo loco. Ah, vamos a ver si conseguimos hablar con la esclava de arriba. La que se iba a suicidar. Vale, porque hemos salvado también a Ulpio. No me interesa, lo siento. Venga, au. Tú eres tan encantadora como ella, le enfadaba, ¿no? Venga, no me interesa, lo siento. No me interesa, lo siento. Entonces, no he cargado para nada. ¿Por qué? Solo porque soy una mujer, cariño. Tú te lo pierdes. Retíralo de hecho. Aquí es que no le interesamos hasta que le traigamos 10.000. Vamos a pirarnos, hablamos con los criados de arriba, a ver si alguien nos dice algo. Los criados de arriba, la chica es que se intentó suicidar. Sí. Y a ver si en la villa de Meollo encontramos al otro. Porque igual ahora algo ha cambiado en la villa de Meollo. Claro, claro, claro. Ulpio. Cardio, 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 cardio. ¿Y si tenemos dinero? Ajá. Ah, estarán los dos. Lucrecia, ¿dónde está esta chica? Estarán los dos en la villa de Meollo pagando su deuda. Suponemos. Pues nada, chao. Tenemos que ir a la villa de Meollo para una cosa. Fuera de mi camino. ¿Y cómo han entrado? Sí, son los criados igual tienen ya. Vale. El número, mira. O sea, la misión se ha cumplido y ya está. Mira, vete al piso de arriba. Habla con Claudia. O no, vuelvo a pasarlo de la puerta. A ver, no deberías estar aquí. ¿Dónde guardas los sensores de valor? No. Domitio, ven rápido. Nos están robando. ¿Quién es Domitio? El gladiador de la puerta. ¿Dónde está? Pues vale. A ver, tú. Domitio no suele permitir que nadie entre sin pagar un tributo considerable. Así que tienes que estar desesperado. No hay ninguna opinión sobre... sobre Ulpio y demás. ¿Y dónde están? ¿Se los ha comido la tierra? No lo sé. No, no está en otro sitio. Igual, a ver, con Lucrecia podríamos hablar de Ulpia. No podemos coger nada y tirarlo desde arriba para reventar el suelo, para que se abra para abajo. Para ver si pasa algo, ¿verdad? No, creo yo. ¿Esa persona que se muere? Es el mercader. ¿Dónde está Julia? No, sí, le hemos preguntado. No, no, no le hemos preguntado. Ya. O sea, le hemos hablado sobre Julia, a ver si se dice. ¿Lo escuchaste hablar sobre cómo escapar? ¿Cómo lo has oído? Sí, he murmurado sobre la única forma de salir. Varias veces, pero meterme a que no dijo nada. Bueno, pero igual nos decía dónde había ido. Quiero saber dónde coño andan ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, entre muy perdida y mucho perdida, ¿eh? Reiniciar el bucle cuatro veces para tener el dinero a mí se me hace un poco raro. Ya, ¿eh? ¿Qué hora tenemos que hacer que le has salvado la vida de Julia? Me alegro de que llegases cuando lo hiciste. ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? ¿A quién vas a votar? ¿Que a quién va a votar? Señor, no haga el mimo. ¿Hasta dónde llega? Ah, un sitio que había que llegar a la partida solo. O sea, que a la partida no, pero... ¿Esto qué era? Ah, los baños. ¿Para está bañándose? ¿Veis venir a bañaros? ¿Es tan buena idea como cualquier otra? Sí, no sé. No parece haber nada aquí. ¿Había un grafiti en la pared? ¿A la izquierda? Conocimiento arqueológico. Recuerda siempre que están observando. En la puerta de los baños. Es un muy buen sitio para observar. Pues estoy perdida de narices, ¿eh? Sí, o sea, solo tenemos lo de los cuatro mil denarios. O sea, lo de los diez mil para Aurelia. A ver, salvar a Ulpio sirve para que luego se vengan con nosotros y les salvemos más. ¿Ya lo hemos cogido en estas ramblas? ¿Lo hemos cogido en estas ramblas? No estoy segura. Creo que sí. No sé si acaso. No sé si. Pero ahora hay fechas muy mal. Alguien ha subido y las ha puesto. Les ha salido mal que estuviera vacío. Vale, a ver. Claro, es que otra movida es no saber a qué altura del ciclo estamos. Por eso quería ir a un reloj. Porque si estuviéramos a... Sabemos que el ciclo está para acabarse, pues igual nos quedamos y hablamos de las elecciones. Pero no, no, ¿eh? Habla con esta señora. Ya hemos hablado con ella, pero volvemos a hablar. Yo qué sé. No hacía falta ese giro, ¿eh? No, no, es que yo no entiendo por qué esta cámara de que cada vez que vas a hablar con uno, en lugar de entrar y hablar con uno, te hace cámara. Se mueve hacia su cara. Te mira con interés. Posa en plan para que veas. Ah, mira, está pasando en los ojos verdes. Me da igual. Me puede estar igual si a mí me lo cosechar. Mira, ahí abajo está. Es que es Sonic. Voy a hablar con Sonic. Tírate en la tirolina, ¿la tienes ahí? Ah, mírale, mírale. ¿Dónde vas? Shalom. Muy bien. ¿Cuál es tu historia? Venga, va. ¿Te refieres a de dónde provengo? De Judea. El niño vine a Roma con mi familia. Romanicé mi nombre y pasé la mayor parte de mi vida en el distrito judío de Trans-Tiberim. Al otro lado del Tiber. Tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Ahí es donde estaba cuando comenzó el fuego. Todos se echaron a correr hacia el río Yohe, escuchando mi némesis. Todas las carreteras que conducían fuera de Roma estaban sumidas en el caos. La gente llevaba sus pertenencias en carros y los ladrones los acosaban. A unas horas de aquí, por la vía, vio a otra familia judía a la que atacaron tres oportunistas, así que cogí una vara del camino y me dispuse a defenderlas. Yo supongo que me asaltaron, porque lo siguiente que recuerdo es despertar en un bosque junto a un río número lejos de aquí, sin recuerdo alguno de cómo llegué hasta allí. No obstante, es muy raro, porque seguía conservando mi bolsa. ¿Por qué iba un ladrón a dejarme inconsciente y tirarme al río, pero si no hubiese mis monedas? ¿En plural? ¿Muchas monedas? Muy bien, por tu parte, al arriesgar la vida para ayudar a los demás. Y mirad lo que me ha servido, ya de esa familia. A veces me pregunto del espacio. ¿Sabes cómo salir de aquí? No, pero aunque si fuera no pienso irme a ninguna parte, tengo asuntos pendientes. Ok, ¿qué opinas de la regla de oro? ¿Qué asuntos? Bueno, ni tú ni yo tenemos un par de horas libres para andar charlando de teología, leyes y castigos colectivos, así que imagino que querrás que te haga un resumen, ¿no? Sí, por favor. Me acabas de recordar la antigua historia de Gilel el anciano. Un pagano le pidió que explicara toda la Torá mientras se contaba con un solo pie. Responde el servicial, lo que a ti te parece detestable puede no parecerse lo a otro. Esa es toda la Torá. El resto son comentarios. Ve y aprende. Ok. Claro, pero hay algo que quiero saber. ¿Qué tipo de dios ve a una mujer secuestrada y no hace nada al respecto? Mi dios no, se te lo aseguro. Hombre, no. Tu dios es bastante conocido por ser de mojarse las manos, ¿sabes? Incluso de manchársela, si me apuras. De sangre, específicamente. ¿Buena pregunta o no? Buena pregunta. Gracias. Ojalá hubiera una manera de averiguarlo. Sí, porque me parece bien, es más bien un que sí, hombre, que sí. Asensio, segundo. Tendría que estar mal de la cabeza para batallarme hoyo después de lo que hizo. ¿Cómo que me parece bien? Y no podemos votar, no puedes votar a Sonic. No, no puedo pedirte que votes a Sonic. O sea, vale, vamos a hablar con Sonic. Vamos a hablar con Sonic. Que igual tenemos que convencerle de que se presente. A ver si vamos a hablar con él. Claro, igual el tema es, todavía no le ha salvado la vida a Sonic. Se le hemos salvado a nosotros. Y nosotros no hemos dado indicación de que nos vayamos a presentar. Yo no he pensado, me he pulsado. Salve de nuevo. Fui y hice lo que me pediste y funcionó. Muy bien. ¿Cómo es posible que acabas de llegar y a conocer a todo el mundo? Hoy otra vez no, de verdad. Revelo el mismo día, hoy uno y otra vez. Sí, sí, fue. Mucho sentido. Tata, tata, tata. Continúa. Gracias, Galerio. Vale, y ahora hablamos con él. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué necesitas? Bueno, llevo un rato he entendido conseguir la flor que está en lo alto del pináculo rocoso en medio del lago. Está demasiado inclinado como para subir para ella, así que colgo una cuerda sobre el lago y puse ese sistema de peleas. Pero yo esto no me atrevería a subir. O sea, que lo que yo quería hacer era esto. ¿Crees que podrías subir al artículo de nube y conseguir la flor? ¿Para qué quieres la flor? Espera, ¿para qué la necesitas? Yo no me siento cómodo hablando de ello. Quiero dásela a alguien. ¿Te gusta alguien? Escucha, te lo contaré todo si me lo traes, ¿vale? Claro. Bueno, ahora tenemos una misión. Eso que nos llevamos. Sí, sí, sí. Veníamos aquí en plan de, oye, Galerio, no sabemos bien cómo avanzar. Y Galerio, oye, ¿no es a flor? ¿Me traerías, por favor? Yo quisiera hacer esto y no lo conseguí. Galerio, está muriendo gente. Pero era el objetivo. Galerio, gente. Está muriendo gente en este momento. Esto estaría bien. Tienes que descolgarte. ¿Tienes que descolgarte en mitad? Sí. Ah, bueno. Que lo intenté alguna vez y no lo conseguimos y dijimos, bueno, esto no será nada. Y nos fuimos. ¿Quién tendrá de especial esa flor? ¿Por qué es difícil de conseguir? Entiendo. Y comprendo. Bueno. Consejo, salta. Esta señora te está mirando como brega. Pero está tranquila aquí en mi roca, siendo de oro. Si cargar partida no fuera tan lento. Y bueno, no sé si es más lento que correr hasta arriba otra vez. Un speedrun de este juego te va a ser rarísimo. A ver. Entras, matas a Asensia y terminas. Oye, como plano pasa... Salta, salta. ¡Casi! Pelí más tarde. ¿Qué? Qué susto. Guay. Hostia, me pide mucha precisión para el tipo de juego que tenéis aquí programado, eh. Horas de diversión. ¡Woo! Oye, pero tú no tendrías que estar enfrentándote a problemas éticos sobre los castigos colectivos e intentando rescatar a la mayor cantidad de gente. ¡Flor! Pero no crees que quizá tendríamos que plantearnos los conflictos... ¡Flor! Esto va a ser el resto del capítulo. ¡Flor! ¡Salta! ¡Venga, hombre! ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Contar los segundos. Para precisionar. Chicos, vamos a hacer una cosa, que es que vamos a hacer un montaje. Es decir, decimos una, dos y tres, flor, y cortamos hasta el punto en el que lleguemos a la flor, ¿vale? Venga, vamos a decir. Una, dos y tres, flor. 101, 102. ¡Flor! 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 Enséñale la flor a Galerio. Venga, enséñale tu flor. Venga, venga. Venga. Pues... No os imaginéis, o sea... No os imaginéis la cantidad de veces que hemos caído casi encima de la flor y de pronto el personaje ha dicho... ¡Ay, que me voy! Y se ha espochado. Una encima literal. Y se ha espochado. Y ha sido como, bueno, pues otra vez. Y todas las veces que hagan falta. Galerio, ¿quién te gusta? Mira, nos devuelve la flor. Mi amada Sisyfia. ¡Ay, Jesús Cristo! Tengo la flor que querías. Nos ha llamado mi amada Sisyfia. Igual somos la persona que le gusta. Mi amiga Sisyfia nos ha llamado. ¿Seguro? Sí. Estás ahí tú proyectando. Yo creo que nos quiere. Así nos devuelve la flor. Igual nos quiere. Genial. Lo logró. ¿Qué han hecho? Esto va a hacerlo a mí feliz. Me refiero a Kizia. Bah. Ahora solo tengo que ver cómo dárselo. Creo que ya no se habían dicho que me gustó. Con las manos. Lo que realmente quiero hacer es acercarme a ella, darle la flor y confesarle que llevo enamorado de ella desde el momento en que nos conocimos. Pero ella no es la sacerdotisa que tiene que permanecer virgen todo el rato. No obstante, por otro lado, no puede evitar sentir que las consecuencias podrían ser terribles. ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? ¿Quieres decir? Aparte de su ejecución. A ver. X es una sacerdotisa bestal, ¿no? Eso significa que el jurado es orquesta y si rompes el voto sería un grave insulto a los dioses. Así como un delito punible con la muerte. Te voy a presentar un concepto que es... Amor platónico. Incluso aunque tan suave se sospechase de su impureza, podrían ejecutarla. Las bestas impuras son enterradas vivas. Ah, yo moriría azotado. ¿Y entonces para qué me has hecho buscar la flor? Pero al mismo tiempo es tan amable y elegante. Y la amo tanto que si no se lo digo, esto me quemará el pecho hasta hacerme un agujero. Los azotes también te van a hacer agujeros. No sé qué hacer. ¿Tú qué opinas? ¿Qué harías tú? Mira, te voy a decir una cosa. Díselo y si sale mal, en el siguiente look te aviso. Ahora que te escucho decirlo, salta, me da cuenta de que es una... Perdón, ¿no era esa? Creo que... Has elegido tú. No sé ni qué has dicho. No me ha dado tiempo de leer. La primera crea... Necesito intermediar. Alguien le diga cómo me siento y que descubra cómo se siente sin poner en riesgo su vida. Pero tío, ¿qué le has dicho? Un momento. ¿Qué me dices? ¿Podrás ayudarme una vez más? Yo juraría que le he dicho confieso de tus sentimientos y no te preocupes por las consecuencias. Vale, ¿y por qué le has dicho semejante cosa si ni siquiera hemos mirado el resto de opciones? El resto de opciones serán, no lo digas, mírala de lejos, olvida tus sentimientos. Vale, yo no he visto ninguna de esas. Ninguna de esas. Lo has elegido tú, bien por ti. No, bien por ti. ¿Has dicho tú que hicíamos eso y en el siguiente loop ya le avisábamos? Pero era coña, estaba haciendo una coña. Estaba haciendo una actividad humorística por el humor. Muy bien. No, no, estupendo. Estupendo. Ahora lo que necesito que hagas es que laes la flor y le digas que es de parte de un alineador secreto. Dile que mantendré las distancias y que solo quiero que sepa que alguien la adora. Qué romántico, yo me encargo. Gracias. Vuelve con tanto antes y dime lo que te ha contado. Pues hola, vamos allá. Oye, pero no un dilema moral con el bien y el mal y la naturaleza humana. Flor. Aquí dice A. Aquí dice A. Es una flor. Bueno. Pues igual no deberíamos hacerlo. Tira, tira, que hemos venido a ver el mundo arder. Venga. Lo voy a poner delante a ver si esquivamos el... Sigue buscando a Sencilla. Señor, cállese. Tenemos que hacer cosas. A ver de nuevo. Alguien... Alguien quería que te diera esta flor. Hola, la... El soy yo. Ah, qué bonita. Resulta que es mi favorita. ¿A quién tengo que darle las gracias? Usted no lo escuché, señor. Supongo que es de tu admirador secreto y que se mantendrá en las sombras. Solo quiere que sepas que te quiere. Es la peor forma de transmitir esta información posible, pero vale. Ya veo, entonces es de Sonic. Qué reina. Qué reina. La respuesta pone qué reina, ¿no? Qué reina. Qué reina. Pues claro que sí. Creo que lo sabe toda la ciudad. Qué bien. A ver. Ese hombre es un ser humano meravilloso y mi persona favorita del mundo. Jesus Christ. No tenemos muchas opciones. Pero el admirador secreto menos útil que haya visto jamás. Los ojitos de cordero de helado que me ponen... ¿Y solo te pone eso? Además, lleva semanas intentando echarle el guante a esta flor. Se ha esforzado muchísimo colgando esa cuerda por encima del lago e inventando por su cuenta esa especie de polea. Ah, por eso inventó la tiro de guila. Claro, claro. Suele a cajarse aquí de pie. Quedarse aquí de pie cada mañana mirando a la flor y tratando de reunir el valor para cogerla. Ay, mi pobre corazón. ¿Qué le digo? Lo que digo es que claro que no es un secreto. Sonic es conocido por hablar con todo el mundo constantemente. Si por eso le decimos habla con todo el mundo y salvar es la vida. ¿Qué le digo? Dile a ese babalicón adorable que el voto de castidad de mi vestal termina cuando cumpla los 36. Así que si conseguimos salir de esta y no le importa esperar unos años... Ah, mira, pues hacías voto de castidad pero con plazo. Está muy bien. Entonces dile que yo también le quiero. ¿Eso era básicamente un voto de castidad hasta la menopausia o algo así o qué cojones era eso? Seguro que le era feliz escuchar eso. Supongo que es hasta la edad que a los dioses ya le das igual porque no eres joven y guapa. Bueno. ¿Quién dice los dioses y dice los sacerdotes y esas cosas? No, pero lo de los vestales... Bueno, a ver, igual es eso. Pero igual simplemente era un... Queremos tener aquí una orden donde nadie se preñe. Para no darles la baja por maternidad. Peores cosas se han hecho para no dar bajas por maternidad. ¡Alerio! ¡Alerio, que te piso todos los repollos! ¿Estás aquí mirando? ¿Por qué sabes que está en esa dirección? Ay, déjale. Amistad. Mi amistad, sisifia. Vale. Le llevé a esa flora de quincea en tu nombre. Gracias. ¿Qué ha dicho? Sabía que iba de tu parte. Me pidió que te dijera que cuando cumpla los 36 años podrá casarse y que ella también te quiere. ¡Venus! Son las mejores noticias que he escuchado en mi vida. Gracias. Muchas gracias. No te haces una idea de lo feliz que me haces. Desearía que hubiera algo que pudiera hacer para agradecer el comienzo video, pero no tengo mucho que poder ofrecerte. ¿Puedes presentarte a las elecciones? Bueno, pues mira. Pues si la solución a todos nuestros problemas era... Lo único que puedo hacer es decirte. ¿Dónde hay una montaña de monedas que no te interese? Te escucho. Es el... De la junta de las escaleras. Si hay una pequeña puerta empotrada en la pierna adentro, si buscas dentro de la mente, encontrarás un cofre. Hay una estatua de hora en... Una de las estatua de los rescatadores está bloqueando el paso y no voy a apartarla. ¿Por qué no? Si puedes averiguar cómo superarla, puede que te espere una pequeña fortuna, espero que sea tú. ¿Cómo sabes que hay dinero ahí si no has podido entrar? O sea... ¿Alguna vez has pensado en presentarte a candidato para ser magistrado? Ay, perdón, 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 voy, 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 voy... Voy, 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 voy... No estaba en blanco. He barajado la idea una o dos veces, principalmente para liberar a Dully. Los deuses saben que Esencio nunca lo hará, pero por lo que sé me he olvidado tener así... Estos hayan asuntado ya, no falta que tal, así llegamos a un punto en el que no le hayamos dicho algo. Porque esto a Dully en prisión ya lo sabemos, pero por si acaso, yo que sé. Porque Esencio lo encerró ahí, el pobre Dully estaba pasando y buscando un tesoro imaginario y lleva al magistrado la cosa de ladrón. No tiene sentido, claro que no, Dully es el hombre más inofensivo que conocerás nunca, pero Esencio le tiene manía por alguna razón. Va a salir de otra cosa. Conseguir que se retire... Vale, o sea, tenemos que conseguir que Meulla se retire por sí mismo. Sí, sí, es que es eso. Vale. O sea, hasta que no encontremos la forma de que Meulla se retire, Galeri no se presenta. Vale. Vale. Ha dicho que Dully estaba buscando un tesoro imaginario. Yo creo que sería buena idea dejar aquí el capítulo. Vale. Yo, una cosa que he intentado hacer antes y me has ignorado, pues estás muy ocupado deduccionando, y respeto al deduccionismo, pero respeta más de bit, es que nosotros estábamos aquí buscando una cosa desesperadamente cuando la solución era... ¿Una flor? ¿Qué? Me he perdido. No, una flor. Flor. ¡Ah! Terrible. Que lo dejáramos en flor. Terrible. No quiero saber más. No quiero saber más. ¡Traedme mis sales! ¡Mis sales! Esperemos que os haya gustado el color. Adiós. Venga, hasta la próxima. ¡Mis sales! ¡Suscríbete al canal!